¿Cuál es la posibilidad de una visión tecnológica diferente de lo que los chicos ven en la escuela? La posibilidad de una visión integral, laboral integral. Estamos profundizando que por un lado los preparamos para el mundo del trabajo, para el mundo propedéutico si quieren seguir estudiando y como ciudadanos. Me parece que esto contribuye a la formación como ciudadanos y en lo laboral. No es que, por ejemplo, un técnico o un agrónomo manda a hacerlo, sino que lo hacen. Acá están viendo cómo se hacen esos ensayos y el porqué de todos esos ensayos. Tener la estación experimental tan cerca va a ser muy, muy importante y el vínculo con el INTA es muy importante.